3 x 4 Para esto necesitaremos los juguetes 3 x 4 3 repetido una vez 3 repetido dos veces 3 repetido tres veces 3 repetido cuatro veces 3 x 4 doce 2 x 4 2 x 4 2 repetidos una vez 2 repetido dos veces 2 repetido tres veces 2 repetido cuatro veces 2 x 4 es 8 2 repetido cuatro veces 2 x 4 es 8 Espero ya haya sido de su agrado Los espero en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!